Muy buenas a todos gente, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Marvel Batalla de Superhéroes y bueno pues seguimos por aquí con este grandioso juego que, bueno, en esta ocasión vengo a subir a mi fabuloso Thor Ragnarok de nivel o por lo menos eso tenía en mente hasta que me salió mi Pantera Negra de Civil War y que sinceramente creo que vale mucho más la pena subirlo de nivel a él antes que a mi Thor Ragnarok, ¿no creen? Así que bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en este video y también vamos a probarlo lo voy a probar a este Pantera Negra que bueno, sinceramente me llamó mucho la atención y pues creo que es lo único bueno que me ha tocado hasta el momento después de hace mucho tiempo porque también yo tenía mucha ilusión con el Doctor Strange y ustedes me dijeron que antes era bueno, que ahorita ya no madre mía, ¿cómo no llegué antes a jugar Marvel Batalla de Superhéroes? de hecho desde hace tantos años que debí de haber empezado a jugarlo, ahorita sería un super pro en este juego pero bueno, no importa, ahorita estamos avanzando yo creo que bastante rápido y de por ahí pueden ver todos mis personajes que tengo ahorita mírenlos nada más, mi Capitana Marvel pues también está ahí queriendo comer pero pues ahorita no tengo comidita para ti chiquita no me sale ISO para darte, compañera así que bueno, vamos a subir de nivel a mi, o mejorar a mi Pantera Negra Civil War que de hecho pues estaba viendo sus habilidades y creo que no necesita duplica para ser tan genial como ya lo es o sea, si lo duplicas se vuelve más genial, obviamente pero pues aún así sigue siendo genial y de hecho pues vamos a subirlo, miren nada más, aquí está todo el ISO que tenemos que gastar tengo justito para subirlo a nivel 10 creo creo que sí, ¿verdad? no se desperdicia nada creo que no, venga, lo subimos a nivel 10 ahí está, perfecto y miren nada más, ya tiene 1336 de potencia y me van a decir, Makoto, pero es que Thor tiene más Thor también lo subí a nivel 10 y pues ya lo tengo ahí listo para subirlo a su siguiente nivel pero pues tiene 1465 tiene más prestigio, obviamente pero Thor sí o sí necesita duplica para ser genial en cambio este, vamos a ver su información de Pantera Negra aquí nos pone su habilidad singular que sería la armadura felina Pantera Negra comienza la pelea con la capacidad de absorber los ataques fuertes y devolver el daño gracias a su armadura de vibranio además también puede ignorar los ataques fuertes de forma pasiva o sea, tiene eso que tiene el hombro hormiga, ¿no? también cuando está despertado que se llama evasión o algo así que también está bastante genial pero bueno, ni siquiera lo necesita porque tiene estas habilidades normalmente bajo ataque 60% de probabilidad de robustez lo cual es bastante genial esto de ganar una robustez cada cierto tiempo te da más armadura, aguantas mucho más la batalla y más aparte con la misma robustez que ganas le rebotas al enemigo el aturdimiento que él te hace y a ti no te afecta se lo devuelves a él y a él es al que le afecta eso me molesta muchísimo a mí pero muchísimo, muchísimo y bueno, pues más aparte que es un aturdimiento que dura un montón, ¿eh? es más que el aturdimiento que tú haces de parada el que te da esta técnica, ¿no? así que bueno, está bastante genial su superataque también el primer superataque es de hemorragia 100% creo que es el mejor ataque o el que tienes que utilizar más con este personaje no estoy seguro porque tampoco soy un superprue en esto pero siempre va a causar hemorragia lo cual viene perfecto, ¿no? y después también tenemos el segundo superataque que con esto dice el ataque aumenta hasta un 300.6 en función de la vida perdida esto también va mejorando creo, conforme lo vayas subiendo de nivel y también si lo tienes despertado pues también va aumentando todas estas partes en verde cuando lo despiertas va aumentando también a ver, su superataque 3 ah, cierto más aparte su superataque 3 también te deja ahí un aturdimiento de 3.25 segundos está super chetado este tipo y bueno, pues creo que me salió muy bien que me haya tocado este personaje ahí en los cristales por lo menos no me voy tan triste y venga vamos a subirlo todavía un poquito más y vamos a probarlo a ver, ¿dónde quedó? ya me lo volaron ¿dónde quedó mi pantera negra? aquí estás, compañero perfecto 1336 y lo ascendemos lo ascendemos a su siguiente nivel y lo podemos subir hasta el rango 20 ¿no? con estos dos cristalitos llega uy, uy, uy a ver no, sin esto que esto se los quiero dar a mi capitana Marvel llega hasta nivel 9 como que come mucho sinceramente estos personajes cada día comen más y a ver aquí que tengo que reclamar que se me está caducando otra de estas energías estas energías se me caducan muy rápido ¿o qué pasa? madre mía tengo que estarlas utilizando y bueno pues yo creo que me voy a pasar una parte de la historia para que no se me desgaste esa energía ¿no? a ver voy a reclamar por aquí todo lo que tengo esto en rojito venga lo reclamamos y vamos a dárselo de comer a mi pantera negra que sube que sube así hasta nivel 18 ¿cómo se quedan? también le voy a dar también este ISO gris porque bueno también es muy poquito como para mi capitana Marvel mejor que lo aproveche este pantera negra de hecho la capitana Marvel come muchísimo más así que bueno ya casi llega a su nivel 20 y quiero subirlo a nivel 20 venga tengo de hecho de sobra estos de 5000 no me lo puedo creer ni siquiera sabía que tenían en el almacén estos de 5000 me van a estar estorbando ahora esos igual y subo a Thor también venga déjenmelo aquí abajo en los comentarios si quieren que suba a Thor también con este ISO que me sobró y pues vamos a buscar de estos lo reclamamos el máximo y ya está nos vamos a quedar sin ISO rojo por aquí y con esto subimos a ver hasta que nivel nivel 19 venga ya se puede se puede nivel 20 bueno con este vamos a tener que desperdiciar un poquito por ahí de ISO pero da igual y lo subimos a nivel 20 a mi pantera negra Civil War que bueno ya es algo ya se puede utilizar y de hecho lo puedo subir hasta su siguiente nivel lo hago yo creo que por aquí lo voy a dejar lo voy a dejar solamente en este rango por ahorita para probarlo y después lo voy a ascender déjenme de hecho aquí abajo en los comentarios si quieren que lo ascienda a su siguiente nivel a su rango 3 de 5 o tal vez llevarlo hasta el 4 de 5 yo creo que este si vale mucho la pena y tal vez este ustedes me digan Makoto llévalo hasta su rango 5 de 5 que sea tu primer 4 estrellas 5 de 5 aunque pues para ello también voy a tardar porque bueno los materiales que se necesitan para ello son bastante costosos sinceramente así que bueno vamos a probarlo así a mi pantera negra vamos a meternos de hecho a una mazmorra que creo que los hábiles son fuertes contra los científicos y ahorita hay una mazmorra tecnológica científica así que bueno déjenme checar eso efectivamente los hábiles son fuertes contra científicos y aquí está la tablita por si ustedes son como yo que no saben todavía las ventajas de cada clase pues aquí está los hábiles son fuertes contra científicos los científicos contra místicos los místicos contra cósmicos los cósmicos contra tecnológicos y los tecnológicos contra mutantes y bueno ahí el ciclo se vuelve a repetir este mutante contra hábil así que venga vamos a editar un equipo y pues voy a ver si algún amigo quiere entrar aquí en la mazmorra conmigo y pues a ver necesitamos hábiles me habían dicho no hábiles y cuál otro y cósmicos justamente podemos poner a mi capitana Marvel y pues vamos a poner también a Karnak porque es hábil aunque no es muy hábil que digamos venga no soy muy bueno de hecho con Karnak así que bueno y obviamente a Pantera Negra y ahí está ese sería mi fabuloso equipo para este video a ver qué podemos hacer nos podemos meter en la mazmorra 4 fuá chaval yo creo que nos metemos en la mazmorra 3 ¿no? sí 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 me da un poquito de miedo la mazmorra 4 Makoto ¿qué somos? ¿tienes miedo? la verdad es que sí comenzamos desde la mazmorra 3 y vamos a invitar a ver a quienes tengo ahorita conectados tengo a 14 venga seleccionar a todos y a ver si alguno de ellos quiere acompañarme por aquí venga ahí está vamos vamos que van a salir en un video compañeros bueno ya alguien ya me aceptó ololololo ololololo venga ololololo tiene que poner su equipo obviamente y pues mi fuerza de equipo sería de 7900 madre mía Willy a ver le voy a escribir algo a ololololo le puedo escribir ¿no? hola ahí está perfecto creo que esta persona si tiene que hablar español porque casi siempre me toca con personas aquí en las mazmorras que no hablan español así que bueno vamos a darle ahí y vamos a elegir la mazmorra 3 venga ahí está entra en la mazmorra entramos y esta persona también tiene un personaje de 5 estrellas y pues ahí su equipo yo creo que vamos a ir bastante bien aunque de hecho su equipo es místico los místicos no son débiles o son fuertes contra los científicos ya ni sé ya ni sé gente a ver venga vámonos por aquí a ver que lado elige mi compañero y si mi compañero elige un lado yo voy a ir por el otro porque suele pasar ¿no? bueno de hecho yo voy a ir por este lado que diablos así que vamos allá vamos a reventar con mi capitana Marvel ya me dijo hola hola hololololo estoy grabando compañero vas a salir en un video así que rífate rífate mucho estos combates a ver se viene primer combatito por aquí en la mazmorra y ah cierto que tengo que probar se me olvidó se me olvidó tengo que probar a Pantera Negra Civil War y pongo a la capitana Marvel madre mía Willy es cierto 1, 2, 3, 4 y 5 es que miren como destroza esta chiquita que bueno de 3, 4, 5 golpecitos caen estos onzos así de fácil y después yo creo que voy a ir por el otro lado para ganarle a los científicos con mi fabuloso Pantera Negra Civil War a ver si les puedo hacerlo de parada y todo esto aunque eso funciona mucho mejor contra otros aspirantes contra otras personas porque contra la máquina es un poquito extraño ¿no? así que venga esta persona solamente me dijo hola bueno le voy a decir que está saliendo en un video para que se emocione pero ahorita a ver vamos a reventar por aquí a Yondu con mi fabulosa capitana la capitana aquí sí solamente tenemos que hacer 750 puntos y eso me dijeron que es por mi prestigio o sea si yo tuviera ya más personajes de 4 estrellas y de 5 estrellas entonces el juego me catalogaría en otro nivel de rango y pues me pediría hacer más puntos y también en la tienda yo no puedo comprar este personajes de 5 estrellas con estos fragmentos o sea con los artefactos que te dan aquí en las mazmorras yo no puedo elegir un cristal de 5 estrellas porque todavía no estoy en el nivel requerido por así decirlo para que me salgan esos cristales así que yo a lo máximo que puedo aspirar en estas mazmorras serían a personajes de 4 estrellas que de todas maneras están chetaditos los cristales pero esos cristales son un poquito troll porque a ver déjale digo que está saliendo en un video hola amigo estoy grabando grabando ahí está un saludote bueno ahora no sale ahora no sale lo que yo estoy escribiendo eso siempre me pasa o de vez en cuando me pasa aquí en el juego ahí está ya salió y bueno pues vamos a esperar a que esta persona ya reviente a ese spiderman de hecho pues aquí otro también me invitó a la mazmorra de seguro de los que yo invité y pues me devolvió la invitación porque vio que que lo estaba invitando tal vez aceptó pero yo ya no estaba disponible en ese momento y bueno lo lamento compañero perdiste tu oportunidad de venir aquí a la mazmorra con el papu macoto tal vez otro día porque estoy haciendo estas mazmorras diariamente y siempre invito a todos los amigos que tengo disponibles y si no encuentro ninguno disponible pues utilizo la opción de buscar a alguien aleatoriamente que siempre me empareja con algún chino o árabe o algo así o ruso así que bueno vamos a ver si esta persona se anima a reventar a esta persona o si no la venzo yo la voy a vencer yo y voy a ir con mi pantera negra aunque a lo mejor el joy fixit este sonso tiene inmune al sangrado aturdimiento inmune al envenenamiento pesadilla de taur bueno venga vamos a ir con mi pantera negra que tampoco se ve muy difícil este sonso pero estaba esperando a ver que me decía este amigo no sé pero me recuerda a un ataque que hacen en monster legends no me lo puedo creer mírenlo nada más como pega como revienta dos tres cuatro cinco y a tu casa vieron ese pantera negra como mola se merece una ola y pelea un poco como batman yo no sé pero ahorita me estaba imaginando a batman en vez de a pantera negra aquí mientras estaba peleando a lo mejor es porque su traje se parece un poco y también como que pelea similar a batman no lo sé aquí se copiaron un poquito estos piratillas de de marvel así que bueno venga nos pasamos la primera mazmorra y pues vamos a la siguiente 136 puntos que nos da y pues como les digo tenemos que hacer 700 y pico igual hago un corte por aquí pero quiero probar un poquito más al pantera negra por lo menos otro combate que lo vean otros dos estaría muy bien de hecho ahora voy por la izquierda venga voy por la izquierda voy por la izquierda a ver por acá que nos podemos encontrar y que me habrá respondido creo que no me respondió nada a ver a ver haber dicho siguiente combate con mi pantera negra vamos contra quake bueno esta tipa provoca temblores hace que se le mueva el piso a pantera negra está enamorado y no se ha dado cuenta adiós a tu casa bueno me lo devolvió me lo devolvió con bastante potencia 99% que me dejó madre mía Willy y mírenlo nada más que rudote se ve ahí está segundo combate ganado con mi pantera negra civil war y entonces este si yo elijo ahí cuando estamos eligiendo la mazmorra entrar en la 4 entonces entraríamos desde esta y nos da la misma cantidad de puntos o nos da la cantidad de puntos combinadas con la de la mazmorra anterior no lo sé Rick pero bueno en esta ocasión tengo que enfrentarme a un Spiderman de estos inútiles de Miles Morales este también me molesta mucho aunque no está despertado igual y no me molesta tanto pero voy a ir con Karnak que para eso lo traemos por aquí Karnak es anti arañas o por lo menos eso dicen porque igual y no me sale a mí yo no soy muy bueno jugando con Karnak les digo me parece como un personaje que solamente sirve para eso y ya o sea no tiene ninguna otra utilidad bueno ya vieron es que aquí me elude el maíz morales no me lo puedo creer me dio un gancho izquierdo ya lo vieron por favor no me lo puedo creer aplica ya tu poder es que es un inútil es que es un inútil Otura es un inútil Makoto también a ver ahí está para que ya no me esté eludiendo aunque ya solamente le quedaban tres pero es que que pesado es esta araña que pesadísima la araña adiós a tu casa y me dejó con 86% todo por no hacer el super cuando yo quería hacerlo más bien dicho me lo dio un ataque bastante clave que yo iba a presionar ahí el super ataque pero no me dio para cargar el super ataque y de repente él me hizo el suyo así que bueno esa es mi excusa le salió muy bien a él y a mí no por así decirlo pero bueno es lo que hay así que venga vamos allá hasta ahorita me está gustando mucho más mi pantera negra civil war que este carna que ya lo subí bastante así que bueno vamos hacia al siguiente combate o a ver que me dijo saludos compañero y a la gente ah bueno entonces si supo ahí está bien 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 nos la tenemos que rifar tenemos tenemos que llegar lejos lejos ahí está perfecto ah pues ya se puso a atacar bueno no me dejó atacar a mí con mi capitana marvel dijo venga ahora voy yo ahora me toca a mí este jefe es mío y bueno pues está atacando por aquí al sentinela que pues tiene toda la pinta de que le va a ganar muy fácilmente ah bueno se detuvo eh y me pone sí vale a ver aquí está una petición de José Grandes José Grandes bueno compañero discúlpame pero ahorita ya estoy en una mazmorra ¿cómo le puedo dar cancelar? si la puedo rechazar ¿verdad? ahí está perfecto ¿seguro? sí y bueno pues no lo sé ¿qué tal ustedes ven esto de las mazmorras? van a durar aquí bastante tiempo ¿no? por lo menos yo vi que decía 81 días o 91 días algo así las mazmorras o sea que las vamos a tener durante todo ese tiempo no estoy seguro pero pues va a ser bastante y todo este tiempo la gente va a ahorrar estos artefactos estoy seguro la gran mayoría los va a ahorrar todos los que pueda y ya en los últimos días va a abrir sus cristales creo que es lo mismo que yo voy a hacer o no lo sé también eso del prestigio que les estaba comentando al principio que me dijeron pues eso se corrige de una manera bastante fácil en estos meses o en estas semanas o no sé en estos días tengo que subir mi prestigio y ya después me aparecerán los otros cristales de 5 estrellas lo cual pues yo creo que sería genial aunque si subo demasiado de prestigio luego me tocarían oponentes más difíciles creo yo y pues necesitaría hacer más puntos diariamente para pasarme estas mazmorras y tal vez yo no pueda hacerlo pero yo sé que con la ayuda de mi alianza o con la ayuda de ustedes si tú el que estás ahorita comiéndote una manzana con tu ayuda podemos podría este pasarme la mazmorra verdad yo sé que tú me ayudarías a pasármela y bueno a ver estoy esperando la respuesta de trololololo digo de ololololo venga compañero que tiene una una quake ahí de portada o sea que es su personaje más fuerte y no lo trajo o si creo que no lo trajo igual yo tampoco traje a mi duende verde que tengo de portada pero bueno algunos también se quedan en reposo del día anterior y todo eso así venga vamos otra vez para este lado me trabo al hablar vamos otra vez para este lado a ver si viene y pues vamos a encargarnos de el que salga por aquí venga con mi fabuloso black panther que está un poco débil sinceramente está muy muy débil pero yo creo que podemos hacer algo con él verdad venga si macota porque tú lo dices no en serio este tipo rasguña te miren es capitán américa contra black panther esto es sorprendente 1 2 3 4 y 5 desviado eso es lo que le sale no a él también miren nada más desviado y desviado y desviado a ver me está trolleando este tipo bra este tipo me puede hacer un super ataque 3 esperemos que no ahí está bueno así muy útil muy útil que vea ese capitán tampoco lo estoy viendo madre mía lo reventamos y eso que estamos débiles pero si me quitó lo suyo y eso que tenía defensa bueno por aquí me dieron una de estas cosas de vida que no sirve de nada yo no sé ni para qué te la dan te deberían de dar de una categoría superior porque con esto no te curas ni un 1% creo yo ahorita ven dejen se los muestro se los demuestro cuánto cura estas porquerías a ver curar personaje en solitario si le doy esta cosa miren lo que cura es una cantidad ínfima con esto no te alcanza para hacer otro combate básicamente y otra vez me toca enfrentarme a esta araña esta araña me toca mucho la moral venga vamos con mi capitana Marvel creo que le podría lo podría destrozar bastante fácil con mi capitana Marvel pero yo quiero que Karnak cumpla con su función por favor Karnak eres el aplastarañas el aplastarañas te llamaban así que por favor hazlo bien esta vez venga de hecho me voy a concentrar me voy a callar en este combate a ver si me sale de una manera mejor ahí está ahora si nos salió creo que un poquito mejor aquí con Karnak aunque aún así me dio una cachetada este Miles Morales si eso no me gustó pero bueno por lo menos no perdimos tanta vida con él y a ver si puedo ahora yo vencer al jefe y curarme un poquito con Karnak porque eso también es lo que me dijeron la última vez que le subí un video de completando una mazmorra que mi compañero estaba un poco loco en esa ocasión porque iba para el mismo lado donde iba yo para acabar más rápido la mazmorra yo creo que tenía mucha prisa esta persona pero lo más común por aquí es ir cada quien por un lado para hacer más fácil esto que esto sea súper fácil y pues venga en esta ocasión me toca enfrentarme a mi duende verde o a un duende verde un poquito patético porque lo pienso derrotar con mi capitana Marvel venga vamos allá Makoto di que sí madre mía me estoy cansando no sé por qué pero este juego me cansa al estarlo jugando y comentando como si yo estuviera peleando de verdad Makoto aquí aquí ya está hago ejercicio bueno miren nada más esto me gusta porque me curo y él más aparte se va haciendo daño y no va a aguantar nada ahí está ya cayó ahí quedó duende verde alias Norman Osborn y miren esta chiquita la capitana Marvel aquí deberían de dar mucha más experiencia para poder farmear cada día aquí en la mazmorra un poquito de experiencia y pues ya podría llegar a nivel 40 y pasarme la misión de Wempul lo que me falta la parte más complicada ya solamente nos hace falta dos mazmorras creo yo esta la que viene y la que viene y ya está a ver si lo podemos pasar bueno como que a ver si lo podemos pasar Makoto lo vamos a pasar aunque yo creo que por aquí ya voy a hacer el corte y bueno pues así terminamos esto terminamos esta mazmorra le voy a decir que ya la queremos terminar porque es lo único que necesitábamos ¿no? 800 puntos y bueno ahí está perfecto y bueno pues muchas gracias amigo amigote ololololo porque gracias a ti pudimos pasar esta mazmorra así que bueno espero que les haya gustado este video aquí probando un poquito a mi pantera negra civil war yo creo que estuvo bastante genial y bueno ya saben si les gustó el video pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao no 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 no